Uno de los secretos de la ciudad de Puebla abrió sus puertas al público este día, el Puente de Bubas. En este lugar, usted podrá observar las etapas de construcción del puente, el cual está ubicado en el Boulevard 5 de Mayo y la 2 Oriente, y fue construido entre los siglos XVII y XIX. Es empezar a ver los secretos de la ciudad, lo que no muevemos, lo que está escondido, lo que quedó enterrado con las inundaciones. Entonces, es venir, ver, primero, reconocer que había una estructura social diferente, porque este es el lado, el lado de las, ¿cómo se llama?, de los barrios de los que fueron las ciudades indígenas, y de aquel lado es la ciudad española, la que reconocía la corona, por eso está el escudo de Puebla Antigua. Este es el Puente de Bubas, es el recorrido que usted podrá realizar si usted visita este puente, un secreto de todos los poblanos, tiene de longitud 25 metros y de altura más de 4 metros. El gerente del Centro Histórico informó que también se puede observar el escudo original y el estándar tema antiguo de la ciudad, así como una sala introductoria que explica el sistema de ríos y agua. El primer escudo, ¿por qué el primer escudo y por qué se detecta? Porque ahí está la catedral primaria, la catedral que todavía no tiene torres, todo lo demás, podemos decir la catedral antigua del siglo XVII. Y luego observar la importancia de los puentes para la ciudad. Tú ves tres estructuras de los puentes, el puente del siglo XVII, el puente del siglo XVIII y el puente del siglo XIX, que al final no los demolieron, los unieron, y entonces eso te da lo que la ciudad en un momento dado fue más y más y más y más, haciéndose más a la parte del crecimiento. Este atractivo turístico estará abierto al público de manera gratuita en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Quienes ya tuvieron la oportunidad de visitarlo se acordaron de la historia de sus antepasados. Pues súper interesante, la verdad es que qué padre que lo rescataron, que lo están dando a conocer, y sobre todo a los poblanos y a los visitantes, también a conocer parte de nuestra historia. ¿Te sorprendió? Sí, la verdad es que bastante, bueno yo no tenía ni idea de que había puentes, me había contado mi mamá, pero muy interesante, la verdad muy padre. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Los escudos? Todo, yo creo que todo, la información que está en la parte de arriba, esta parte de rescate. Mis papás nos traían a pasear precisamente todo, a Nalco, toda esta parte, era un encanto. Y ahora que vimos ya la reconstrucción y todo, es una maravilla. No se ha desperdiciado tanto, porque vamos, Puebla tiene mucha historia, mucha historia con eso de que hay, este, cómo le diré, antigüedades. Cabe señalar que el costo de la obra fue de más de 5 millones de pesos y forma parte del rescate integral que se lleva a cabo en el Centro Histórico. Con imágenes de Ney Lucero, para Meganoticias, Gabriela López.